Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero tener una hermosa mañana. Hoy jueves ya casi cortando y pasando mitad de semana. Esperemos llegar a este fin de semana que viene con lindos días, al menos hoy domingo. Así que bueno, espero que se pueda disfrutar un poquito, ¿no? Está un poco pesado el día, pero no importa. Acá, como siempre, traemos diferentes novedades de seguro para que estés informado, ¿sí? Y quiero contarles que presenté el décimo seminario latinoamericano de seguros y reaseguros que se realizó en Hotel Marriott, que ahora se llama, que era el ex panamericano, ¿sí? Y les cuento que abordaron temas súper interesantes a nivel seguro y voy a hacer poco en el tema de la post-pandemia, ¿sí? Que fue como, por ejemplo, el tema de los desafíos y las estrategias con diferentes países que participaron y, por supuesto, también argentinas, ¿sí? Ante todo, obviamente, agradecer por la invitación a este evento. En cuanto a mí, estuvo bastante impecable todo relacionado a lo que es la conferencia, los panelistas, por ejemplo, los expositores, asistentes. Hicieron que esos dos días que finalizó ayer estuvo muy bueno, ¿sí? Quiero decirle que sacamos un montón de información súper interesante que le vamos a ir compartiendo en lo que va el resto de los días, que es un montón. Obviamente, imagínense que fueron dos días bastante cargados de información. Así que, bueno, en esa estamos. Además, también quiero felicitar, por supuesto, a Pedro Sournatian, si no me equivoco, el apellido, por los 45 años de la revista Mercado Asegurador, que fue, por supuesto, el filántropo del evento, ¿sí? Y, obviamente, voy a contarles hoy un mínimo reseña, al menos, o en resumen, en cuanto a todo lo que se abordó el primer día, ¿sí? Y después, bueno, voy a ir profundizando en los próximos días en cuanto a cada panelista que se presentó en lo que fue cada... que tocaron, digamos, cada uno de sus temas en particular, ¿sí? En primer lugar, bueno, vamos a hablar de lo que es la superintendenta Mirta Adriana Guida, dando un breve resumen en cuanto a cómo se llevó el tema del seguro en pandemia, ¿sí? En particular, las ART, también el seguro vehículo. Como saben, en pandemia se redujo a niveles preocupantes y ni les cuento lo que fueron las renovaciones de pólizas, ¿sí? Y, bueno, si hablemos de eso tampoco, lo del tema de los nuevos contratos con las pólizas. Los ajustes de inflación, por lo que vamos viendo en cuanto a estos temas en particular, que todos sabemos, microseguros, también que se trabajó un montón, también comenzó hablando un poco de la conciencia social, la importancia de los liquidadores, por ejemplo, de siniestro. Y, por último, mencionó que están buscando la necesidad de una resolución, perdón, para la creación de líneas digitales para una mejor regulación, ¿sí? Por otro lado, también se presentó el presidente de FIDE, Federación Interamericana de Empresas de Seguros, que también es el presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradoras, ¿sí? Donde dio una visión sobre la actividad aseguradora en post-pandemia. Por ejemplo, en primera instancia explica cómo se fueron dando las grandes tendencias, la digitalización en cuanto a bancos y aseguradoras que usan internet, comenzando que superan hoy en día el 50%, ¿sí? Compras en live, consultas médicas en teletrabajo, donde las aseguradoras, por ejemplo, pasaron al home office, y más tarde o están al híbrido, ¿sí? Como sería hoy en día. Y lo que buscan es que se siga instalando esa forma de llevar en tema laboral, ¿sí? Después también mencionó la necesidad de priorizar los servicios al cliente, es decir, adaptarse a la digitalización, porque como sabemos, hoy en día dependemos bastante de lo que es el tema de internet, es decir, nos volvió bastante exigente, ¿no? Y también hago hincapié en algo que me pareció muy interesante y que me gustó mucho, es, por ejemplo, la importancia de la redacción en cuanto a las clausas de las pólizas, ¿sí? La falta de claridad muchas veces en la redacción, que juegan en contra, obviamente, al asegurado, que muchas veces ni siquiera los lee, que suele pasar, y más cuando no tienen claridad y no entienden o no llegan a interpretar muy bien, ¿sí? Y, por supuesto, también muchas veces ni siquiera preguntan a sus productores, como suele pasar, ¿sí? Además también ha sido también el compromiso en capacidad, la referente a la tecnología, los análisis de datos, cuando mayores es la personalización, y los propuesta mejor, ¿no? O sea, más potencial le da al tema. Bueno, siguiendo la línea, también se presentó el asesor y conferencista en temas de seguros Recarero Aria, ¿sí? Les sintetizo, obviamente, y les cuento solo un poquito lo que va diciendo él y después, como les dije, voy a seguir hablando en los próximos días, ¿sí? Habló de temas como la regulación, por ejemplo, y aumento de costo, las políticas fiscales, como son las cargas impositivas, que, obviamente, como estarán viendo, limitan bastante el tema del crecimiento y el encarecimiento de las primas, ¿sí? Políticas públicas, medidas populistas, ciberseguridad, y también habló un poco el tema del panorama mundial en seguros, el impacto de cómo fue el tema del COVID-19, la revolución, la evolución, la participación de las primas, el índice de los mercados, los ramos más afectados, y, por otro lado, también habló de temas puntuales de México, ¿sí? Como, por ejemplo, el impacto de la innovación y la transformación digital, las insurtechs, por ejemplo, la necesidad general de la autodisrupción, los restos y acciones para los agentes de seguro, las consecuencias económicas que trajo, obviamente, el COVID-19 y, por supuesto, también la invasión de Ucrania, y la respuesta del seguro y el reaseguro de los riesgos, por ejemplo, emergentes, ¿sí? Esto, obviamente, no voy a... Cuando vaya explicando, voy a pasar todo lo que son gráficos, números, porque acá solo le voy a contar solo más o menos lo que dijeron, ¿sí? Pero, obviamente, me gustaría que cada video explique de cada país que se presentó, por ejemplo, Paraguay, Brasil, estuvo también Ecuador, ¿qué más? Bolivia, México, entonces, cada uno presentó sus balances en cuanto a lo que fue la pospandemia, ¿sí? Y, por supuesto, también se presentó, como decía, el ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, Gustavo Trias, que abordó temas como, por ejemplo, la inflación, el PDI, la evolución del trabajo asalariado, privados, públicos, por ejemplo, los monos tributistas, autónomos, sociales y de escasas particulares, ¿sí? Las ventas de x cero kilómetros, primas emitidas, periodo de febrero del 2021 a enero 2022, y en cuanto a los que son, fueron los ramos de seguro en modelo de solvencia, ¿sí? Tema bastante importante, ¿sí? Como también fueron el tema de los desafíos del mercado, el tema de los robos de ruedas, que son bastante preocupantes, ¿sí? Los inventos de casos, por ejemplo, abogados detenidos, empleados involucrados, es tremendo, ¿sí? Y por último, también se dio una mesa donde se debate diferentes panoramas que aborda cada país, como fue, por ejemplo, como le mencionaba, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, que profundizaron, más que nada, temas bastante importantes en cuanto a las estadísticas, así que, bueno, espero que les haya gustado este video, yo estaré subiendo, no se olviden estos días, estos videos súper importantes para que tengan en cuenta, así que, bueno, nos estaremos viendo en un próximo video, hasta luego.